¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bueno, hoy día les traigo el segundo video de Halloween pero como ya saben, ya les había comentado que solamente va a ser sencillitos nada más vamos a estar utilizando la mitad nada más del rostro que no esté maquillada vamos a marcar como si fuera una calavera vamos a también usar esta base que es de L.A. Girl que es en tono blanco y vamos a estar aplicando poco producto porque la verdad si pigmenta muy bien esta base pero solamente vamos a estar marcando como una calavera pues solamente en la mitad nada más del rostro bueno, luego de marcar con la pintura blanca vamos a crear unas florcitas para esto vamos a utilizar una brocha pequeña y bueno, estoy utilizando la brocha de Ducolor ya saben que también tenemos descuento y lo que vamos a hacer es combinar varias florcitas diferentes tonos voy a estar combinando pues rosa, naranja los colores que a ustedes más les guste y tratar de hacer unas flores lo más sencillo posible sin ser tan perfecta en hacer una flor y eso, yo creo que este maquillaje lo puede hacer cualquiera así que por eso fue más mi intención hacer algo más sencillito ya bueno, ustedes también saben que pues estoy con los últimos días de verdad que no como que tengo tanta fuerza ahorita así que trato de hacer los que pueda porque bueno, el año pasado estaba como que más activa claro, porque no tenía ningún bebé en el vientre y se me hacía mucho más fácil pero ahorita pues estoy un poquito más agotada pero trato de hacer algunos maquillajes para ustedes bueno, vamos creando acá las flores las flores que ustedes gusten o pueden hacerlas de otros colores también ¡Gracias! 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 luego vamos a utilizar unas sombras un poquito más oscuras y vamos a aplicarlo en esta parte del ojo donde tenemos la parte de las florcitas ¡Gracias! ¡Gracias! lo que hice fue también ponerle un poquito de pegamento lo que es al centro de cada flor bueno, no en todas pero en algunas para resaltar y lo que hice fue ponerle unas piedritas aquí le puedes poner las piedritas que sean así como cristal o puedes ponerle algunas que tengan algún color entero también le puedes poner o bueno, le puedes solamente pintar de otro color para que resalte más ya depende de gustos luego voy a agarrar un poquito de polvo translúcido para poder sellar las flores ya que la pintura que utilicé son más como que grasosas entonces para esto tengo que sellarlas para que me puedan durar luego vamos con el otro ojo chicas delineamos y ponemos pestañas ¡Gracias! 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 ok, ahora lo que vamos a hacer es sombrear un poquitito debajo de la mascarita que hemos creado podemos poner un poquito de sombra café o un poquito de sombra un poquito de negro no sé, lo que ustedes tengan a la mano ahora en el ojo derecho pues simplemente le cambié de lente solamente para resaltar nada más el maquillaje y luego pues vamos con las pestañas postizas estas son de Shop Lady Lashes también lo que vamos a hacer es pasar máscara en la línea del agua también le apliqué el lápiz blanco o también le puedes poner un lápiz en tono piel luego utilizamos un poquito de iluminador si es que gustas y con un delineador negro este de aquí es de la de Splash es muy bueno y vamos a crear las líneas negras ok, para poderlo resaltar esto ya lo puedes hacer al último como para que resalten un poquito más la calaverita que llevamos en la mitad del rostro ok y bueno ya para finalizar pues utilizamos un labial puedes utilizar el labial que tú gustes y bueno la verdad sí quise hacer este maquillaje porque bueno no sé si me ocurrió hacer algo así sencillito sin tomarnos que mucho tiempo y bueno pues no batallar tanto tampoco porque a veces hay algunas personas que no tenemos tanta paciencia para crear un maquillaje para Halloween así que mis dolls eso sería casi todo le ponemos ya para finalizar iluminador o lo que tú gustes aplicarle aquí puedes hacerlo de diferentes colores así que bueno mis dolls nos vemos hasta la próxima y cuídenseme mucho bye bye